Les presentamos las noticias de hoy martes 30 de julio Ligan a proceso a implicados de la muerte de Farruko Pop El juzgado de turno a cargo de Carol Patricia Flores Resolvió ligar a proceso penal a Marco Daniel Zunum Por su presunta participación en la muerte del joven Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop El delito que se le atribuye es asesinato en grado de complicidad Capturada presunta extorsionista En un operativo anti-extorsiones en la colonia Las Marías Palín Escuintla, investigadores de la difanda Capturaron a Carmelina de 21 años Sorprendida cuando recogía un paquete que simulaba mil quetzales Que era exigido bajo amenazas a una persona Se le incautó dicho paquete y dos teléfonos Que serán analizados para fortalecer la investigación Con este caso suman 1144 los capturados por extorsión en lo que va del año Hechos policiales En Santa Lucía la reforma Totonicapán Policías de la localidad capturaron a Pedro de 47 años Por asurpación, falsedad, material y encubrimiento propio Requerido por un juzgado de la localidad Brian de 27 años Fue detenido en Santa Bárbara, Xuchitepeque Requerido por un juzgado de Quetzaltenango Desde el 29 de junio del año pasado Por agresión sexual Ángel de 27 años Fue detenido por policías de la Dicetur En la zona 1 de Esquipula, Chiquimula Conducía la motocicleta Suzuki Roja sin placa de circulación Por medio del número de chasis Se estableció que fue robada en un barrio cercano El 25 de febrero del 2017 En Quesada, Jutiapa Fue detenido el mes de 40 años Portaba ilegalmente una pistola Con 15 municiones La operatividad policial Continúa en todo el país Con el fin de proteger y servir a la población La Fiscalía investiga Asesinato de un hombre en Antigua, Guatemala Ministerio Público lleva a cabo Allanamientos en inmuebles Ubicado en Aldea San Pedro El Panorama Antigua, Guatemala Secretario General de la Organización Electoral Se pronuncia por elecciones de Venezuela La oficina del Secretario General de la Organización de Estados Americanos Recibe el informe del Departamento de Cooperación y Observación Electoral Respecto al proceso electoral presidencial en Venezuela en el 2024 Condenan a prisión a subinspector de PNC en Escuintla El Ministerio Público añade que el subinspector Identificado como Sergio Godoy Florian Habría pedido dinero en el 2023 a un hombre Ha cambiado de no consignarlo Ya que en su comercio tenía máquinas traganiqueles Por estos delitos Florian es condenado a 3 años de prisión Además de imponerle una multa de 50.000 quexales Para más información visita nuestra página www.izavalentetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para Izavalentetv y Radio Feilo www.izavalentetv.com